Vamos a escuchar esta pieza sobre si Chivas tiene posibilidad de ser la base de la selección mexicana de fútbol. Para esta fecha FIFA, Chivas aporta cuatro elementos a la selección nacional mexicana. Roberto Alvarado, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco Chiquete cambiarán la camiseta rojiblanca por la verde a menos de tres años de la Copa del Mundo de 2026. En la institución rojiblanca, el tricolor comienza a ser un anhelo de todos los días, tanto para jugadores como para cuerpo técnico y directiva, pues en el rebaño quieren ser base del equipo de Jaime Lozano. Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en el club, Chivas tiene que ser base de la selección. Y francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para hacerte bien honesto, eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. Belko Paunovic, quien ya tuvo contacto directo con el Jimmy Lozano, considera que no son solo tres o cuatro jugadores los que tienen posibilidad de ir al trí desde Chivas. De hecho, al menos otros seis jugadores rojiblancos han estado en convocatorias del trí en el último par de años, como Fernando Beltrán, Cristian Calderón, Alan Mosso, Eric Gutiérrez y José Juan Macías, además del polémico caso de Víctor Guzmán, quien ya sabe lo que es portar la verde en distintas categorías. Aunque quizá pensar en diez seleccionados nacionales parecería exagerado, Paunovic sí cree que su equipo tiene talento suficiente para que Lozano lo tome en cuenta. Digamos, relación entre la selección y entre los clubes es importante y más siendo Chivas, porque obviamente aquí hay muchísimos jugadores que están en desarrollo para poder ser candidatos o tener las opciones para ayudar a la selección cuando el seleccionador lo necesite. Pero me pareció en la charla que tuvimos, me pareció un entrenador, un seleccionador que tiene muy bien, sabe muy bien lo que quiere, las ideas son muy claras. Previo a esta fecha FIFA, Jaime Lozano estuvo en Guadalajara, donde dejó claro que la comunicación directa y continua con los clubes como Chivas será fundamental en su proyecto. Ese es el jugador que lo estamos viendo, que estamos al pendiente, que le queremos ayudar, al igual que su club. Y de la misma manera, cuando un club ve a algún jugador que está pasando un buen momento, también que no lo haga saber para estar más atentos de ellos. Entonces, creo que esa sinergia que podamos tener, en la cual podamos trabajar juntos, eso nos ayudará muchísimo a sacar el mayor rendimiento. Y aunque en el rebaño quieren aportar más a selección, lo que sí tienen claro es que solo si siguen siendo protagonistas de la Liga MX, podrán cumplir ese siguiente objetivo. Digamos que es la consecuencia de nuestra misión que tenemos con Chivas. Es mantener a Chivas lo más alto, competir, ser un equipo que lleva las riendas en la Liga y en los partidos y ser un equipo con impacto. Y al mismo tiempo tener jugadores que pueden ayudar a la selección. Pero como vuelvo a decir, si nosotros somos competitivos como Chivas, los jugadores de Chivas, no tengo ninguna duda de que serán considerados para la selección. Bueno, y al respecto, Roberto Alvarado, convocado por la selección en este momento, jugador de Chivas, dice, podría haber más de cuatro. Nos toca ir a nosotros, pero si los compañeros siguen dándolo mejor, llegará la oportunidad. Y no solo vamos a hacer cuatro, vamos a hacer muchos más para ser la base de la selección. Pero es el trabajo diario y exigirte cuando hagas las cosas bien, te van a voltear a ver en la selección. Bueno, las palabras de Alvarado. Ahora, Jorge Petrasanta, ¿realmente Chivas tiene suficiente talento para ser la base de la selección mexicana? Es que esa es la idea. ¿Qué es base? Base es que tengas más titulares en la selección. Tú lo dijiste, jugadores de protagonismo. No número de jugadores, ¿no? Sí. Entonces te puedo decir que en este momento no. Pero convocables sí tiene hasta nueve. Hasta nueve jugadores convocables. Base. A ver, a ver, ¿cuál es nueve? Pero por Dios. Pero empiézale a contar. Empiézale a contar. Te va a llamar Pauno, y yo voy a decir, Petrasanta, ¿cuáles son los nueve que tú dices? David Feitelson, ahorita hay cuatro. Está bien, a ver, ¿quién más? A ver. Beltrán. Beltrán, cinco. Sí. El Pocho Guzmán, seis. Guti, siete. Alan Mosso, ocho. Oso González. El Oso González, nueve. Ya me voy hasta diez. Guacho Jiménez, diez. O sea, sí hay convocables, la verdad. Pero base de la selección. Súmale también al pollo briseño, no seas mala onda. Mi pollo. Mi pollo. Eso ya fue con mala fe. No, 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 no. Es que si vamos a eso de los convocables, bueno, si vamos a eso de los convocables, pues todos los jugadores de Chivo, porque todos son mexicanos. No, no. Nivel, nivel. Con esta famosa polémica. No, no, no. Sí. O sea, si lo del pollo fue burla, entonces... No, no. Mi pollo. No, no, no. Me parece que tú le faltas al respeto, porque te acordaste de todos menos del pollo. No, no le estoy faltando. No, no tiene nivel. No tiene nivel para la selección. No, no, no. A ver. Puso otro en la mesa. Si vamos con el tema de la base de selección, yo creo que cuando se habla de la base de selección... ¿Mosso? ¿Quién puso? ¿Mosso? Sí tenemos que hablar de futbolistas titulares en selección. Cuando se habla de la base de selección. Oye, que la base es de... Entonces ahorita no hay base. De Guadalajara. No hay base. Hoy no encuentro un equipo que sea la base de selección. Entonces vayámonos con el que más convoca, que es Guadalajara. Pero también hay una explicación aquí, a ver si Paco está de acuerdo conmigo. Pero no estás de acuerdo en que hay nueve convocables o hasta diez. No, no, no está bien. Pero en una época de crisis como la cual atraviesa para mí el futbolista mexicano, el Guadalajara lo ha resentido. Indudablemente que lo ha resentido, como lo ha resentido la selección mexicana. Yo creo que los jugadores de Chivas, Paco, no tienen la calidad, la mayor parte de ellos, para ser parte de una convocatoria de selección mexicana. Si somos exigentes con la calidad. No estoy de acuerdo. Porque para mí Sepúlveda sí tiene calidad. Orozco Chiquete. Desde luego Alvarado y Alexis Vega. Pero yo le agregaría con mucha calidad el Nene Beltrán. El Oso González. A ver, si pensamos en la lista del 2026, posiblemente al Oso González no le dé. Porque además está Edson Álvarez. Es que es eso, Paco. Para sumar a todos estos que ustedes están diciendo, ¿a quiénes quitamos? No, no. Porque la lista es de 23. Con posibilidades, con posibilidades. Yo sí veo al Nene Beltrán. Yo sí veo a Mozo, por lo menos de pelear un puesto. ¿En lugar de quién? Todos ellos en su mejor nivel. El Mozo, el Alan Mozo de la Liga. Antes de Julián Araujo están Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. En lugar de Julián Araujo. Antes de Araujo está Mozo. Para mí, el Mozo de la Liga. En su mejor versión. Pensemos en la mejor versión de sus jugadores. Pero Julián Araujo es el tercer lateral por derecha. Yo te estoy hablando de convocar. Es que en una lista de 23 no va a haber tres laterales por derecha. No va a haber. Pero no me están preguntando el que pueda ser titular hoy. Porque los titulares en la central son Montes y Johan Vásquez. Y ahí sí, dos más. Orozco, Orozco. Para mí sí. Me gusta mucho lo de Sepúlveda. El Nene Beltrán a mí es un jugador que me encanta. A mí es un jugador que creo que en su buen momento puede jugar en la selección nacional. Ser titular, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, es imposible. Alexis Vega, yo creo que sí, se tiene que recuperar de su elección. Tiene que estar en condiciones. El oso González atraviesa un gran momento. Pero está Edson Álvarez. O sea, hoy decir quién va a ser titular es imposible. ¿Quién tiene potencial para ser llamado a la selección? Pues bueno. ¿Nos va a ver el Jimmy Lozano? Usted estuvo en la Copa del Mundo. Ocho, Guzmán, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. ¿Cuál Copa del Mundo? ¿La Copa del Mundo pasada en la que México fue un desastre? Pero estuvo en la Copa del Mundo. A ver, mira, yo tengo acá la lista. Ustedes me acuden a la lista del 2006 donde dicen que el Chivas fue la base. Osvaldo Sánchez es el portero. El Huacho Jiménez no existe al lado de Osvaldo Sánchez, con todo respeto. Pero ninguno. No, 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 está bien. Ahorita, salvo menos, ninguno. No, estoy hablando de los convocados. Claudio Suárez. Bueno, era Chivas USA, Claudio. Claudio que fue, sí, pero no jugó. No, pero no, Claudio no. Bueno, está bien, Claudio no. Carlos Salcido, impresionante. Bueno, de los mejores de la historia en su posición. El chiquete Orozco y Sepúlveda. No, no, pero Salcido ya dejó a una Copa Confederaciones y ya tenía un camino recorrido. No seamos injustos con los que están llegando a la selección. Esta fue una generación espectacular de Chivas. Estaba el Maza Rodríguez. El Maza Rodríguez, claro, sí, por supuesto. El Gonzo. Estaba Gonzalo Pineda también. Estaba Ramoncito Morales. Imagínate. Omar Bravo. Omar Bravo. Omar Bravo. Pero yo sí coincido. No seamos injustos con los que van llegando porque hablamos de renovación y cuando llegan estos jóvenes decimos que no tienen el tamaño para estar en la selección. También es otra época porque hoy ese nivel de jugadores no estarían en la Liga Mexicana. Lo más probable es que estarían en Europa. Todos se fueron a jugar en Europa. Todos. Todos ellos con el tiempo se fueron a jugar en Europa. Y no son materiales de exportación. A ver, pero de este lado de la mesa me están hablando ustedes que Chivas tendría nueve jugadores. Entonces, cuando estamos hablando de que al Guadalajara le cuesta mantenerse en un nivel competitivo en la Liga. David es el subcampeón de la Liga. Ay, Dios mío. A ver, Pietra. Hasta antes de la Liga. Pongamos los pies en la tierra. El futbolista mexicano, el futbolista mexicano hoy y por ende Chivas, el futbolista mexicano hoy está atravesando por una de sus peores crisis de la historia. No, no, no. Bueno. No, no, no. A ver, pero Nene. ¿Quién habló hoy? Hoy acaba de hablar Godín y dio cátedra. Godín, que es uruguayo, que tiene un camino recorrido en España, mundialista, y dijo, atraviesa un mal momento el futbol mexicano. Siempre su potencial, sus jugadores, lo que han participado en Copas del Mundo. Bueno, lo dice Godín. Le visita en México. No, no, no. Sí, embajador de la Liga. Pero ¿sabes cuál es el problema? Le visita en México. Que todo el mundo nos ve así, menos nosotros los mexicanos. No, no, no. Todo el mundo nos ve así. Pero Paco, ¿no será que no quieres ver la realidad? No, ¿cuál es la realidad? ¿Fue una mundial? No, la realidad. ¿No te acuerdas del partido de junio contra Estados Unidos? Lamentable. Ah, terrible. Y el mundial, terrible. El mundial, terrible. Bueno, qué mal, le sumo. Perdón, pero ¿me hablas del peor momento de México en la historia? ¿Qué no estuviste en los setentas? Bueno, sí estuve en los setentas. ¿Viste el mundial de Argentina? ¿Viste el premundial en Honduras? Pero después me acostumbré a equipos altamente competitivos. Sí, es un mal momento. Este, no. Es un mal momento. La idea todavía... Es crisis, es crisis. Es un mal momento, es crisis. Pero no es el peor momento. No es el peor. Puede cotizar como uno de los peores. Hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, de conocer periodistas de muchos lugares. Sí. Sí es cierto lo que dice. La mayoría sí ven a la selección mexicana como una selección competitiva, buena que regularmente... ¿Por qué te ríes? Pero es que hoy no lo es. No, no, no. Con todo rascón. No, no, hoy no lo es. A eso voy. Es que hoy no lo es. Ay, Dios mío. Ok. Que en este momento y el mismo Godín dijo, no, es el mejor de la selección mexicana. Es un hecho. O sea, ahora se van a amparar ustedes en Godín. No, no, no. El embajador de la Liga Española vino y nos dijo, ah, son unos fregones en México. No lo dijo aquí. No, no lo dijo. Es que lo dicen todos. ¿Qué? No, perdón. No, no, no. Pero lo dicen todos. No, no, no. Sí, pero no hoy. Tú que viajas tanto. Pero no hoy, Jorge. No, no. Sí, sí, pero no hoy. En los últimos años. Llegas 20 de este negocio. No en los años pasados. ¿Paso un montón? Pues sí. Ya, te dijo viejo además, ¿eh? Tienes razón, además. Tienes razón. Entonces, nunca te lo dijeron en estos años muchas veces. Sí, claro que me lo han dicho muchas veces. Pero era muy distinto lo que la selección y el fútbol mexicano presentaba en el 2006, en el 2009, en el 2010, a lo que presenta hoy. En el 2014. Sí, sí, sí. Hoy, con un técnico que tú adorabas. En el 2014 no pensaba lo mismo. No, no, no. Porque todos sabían que habías llegado a Brasil con escala en Nueva Zelanda. ¿Y qué tal el Mundial en Brasil? O sea, que te complicó el mundo. ¿No te gustó? El Mundial en Brasil borró lo que pasó antes. Pero no les gustó el Mundial en Brasil. No, muy bueno, muy bueno. ¿Pero no les gustó? Pero, Paco, no hay que ir tan lejos. Fue en diciembre. Ahí estuvimos noviembre y diciembre. Fue un desastre, México. Es que, Paco, lo que estamos diciendo es cómo se le veía a la selección mexicana en el 2014, pues bastante mal, porque había tenido que ir a un repechaje después de no haber calificado de manera directa en Cusacafo. No, después del Mundial lo viste muy arriba. Después del Mundial lo viste muy arriba. Después del Mundial por tres partidos y medio buenos. Es el Mundial. Tres partidos y medio buenos. No, no, muy buenos. El problema... No, muy buenos, Mau. ¿Cuáles partidos muy buenos? A Croacia le ganaste. En Brasil. Con Brasil le ganaste. No, muy buenos, muy buenos. A Camilo le ganaste. Y a Países Bajos le jugaste al tú por tú. No, no, no. Y controlando al competidor. O sea, es un mal momento. Está bien. Pero es que el problema es que hoy creo que también nos está costando mucho trabajo ver la realidad del fútbol mexicano y ver la realidad del fútbol mexicano. ¿Pero qué quieres que hagamos? ¿Que nos rendemos las vestiduras para entenderlo? No, no, no. Que aceptemos la verdad. No te rendes nada. Pero a ver, nada más hay que decir. Ya lo dijimos. O sea, lo vamos a decir cada programa. No, pero es que nos quieren, al parecer, ustedes de aquel lado de la mesa nos quieren decir que hay 40 futbolistas convocables. Hay nueve de Chivas. Hay nueve de Chivas. Hay nueve de Chivas. Para usted solo hay nueve de Chivas. Va a decir Pauno. No, no, bueno. ¿Sabes qué? Jaime Lozano, si está equivocado. Jaime Lozano está buscando que hay de ellos. No, no, no. Según ustedes hay 60. No, Pauno ya llamó. A ver, ahora me han puesto la soga al cuello. Sí, no, no escuchan bien. El tema principal eran los convocados de Chivas y si era base de la selección. Ahora para ustedes hay nueve convocables. Yo dije, no es base. Fue lo primero que dije porque al rato me dicen que soy traca, 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 traca. No, yo dije cuatro son un buen número, pero no es la base de la selección. Pero dijiste que hasta nueve. A partir de ahí, sí, claro que hay hasta nueve. No, pues estás llevando, estás llevando, ¿saben lo que son nueve jugadores de Chivas en la selección? Pero si te los nombré, David. No, pero por Dios, sí, pero no se nota en el funcionamiento de Chivas que esos jugadores realmente tengan nivel de selección. Bueno, convocables, te dije convocables, David. Oye, la Lix. Pero a ver, hay algo que no entiendo. ¿Qué? Hay algo que no entiendo, pero yo creo que si es de ese lado, no se escucha del lado izquierdo. No, escuchamos perfecto. Tiene que pasar para acá. No, no, escuchamos perfecto. David, hace unas semanas tú dijiste que el camino a seguir era Chivas, que el ejemplo en el fútbol mexicano era lo que hace Chivas. ¿Hoy por qué ya te sorprende? No, no, no. Yo dije que Chivas ha hecho con muy baja calidad, porque no tiene calidad individual. No, no dijiste eso. No tiene calidad individual. Chivas ha hecho mucho más de lo que se esperaba de ellos. Y para mí el camino de una selección también era lo que ha hecho Paunovic. Dijiste, Chivas es el camino a seguir. Es el camino a seguir por la forma en la cual trabaja. Porque el Guadalajara no tiene figuras individuales, tiene un trabajo de equipo y compite con un equipo. Y entonces es el camino a seguir para la selección mexicana. ¿Entonces por qué dice ahora que no? No, pero no tiene jugadores. No los tiene México en este momento. ¿Ustedes dos, por qué creen? ¿A quién Givi Lozano? ¿A qué equipo visitó primero de todos? A Guadalajara. Bueno, porque juega más con más mexicanos. Juega únicamente con mexicanos. Claro, por algo obvio. Por la cantidad mexicanos que hay ahí. Ah, no, por la gran calidad. ¿Pero a dónde quieres decir muchos de ellos? Porque varios de ellos estuvieron... No, Pietra. También, por Dios, Pietra. Ahora, Pietra, hay 23 jugadores colocados ahorita. ¿Cuántos jugadores de Chivas? ¿Cuántos jugadores? Tú dices que nueve, Pietra dice nueve, dicen que es muchísimo. Ok, ¿cuántos convocables, en el caso de Chivas, partamos de los cuatro que están ahorita? Sí, ¿y ya? No, no. Pocho, Guzmán y del Trán. No, pero partamos de estos cuatro. Alexis Vega, estamos seguros que está para mantenerse en selección mexicana. No, 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 no. De aquí al... No, 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 eso pregúntaselo al Jimmy. Pero es que no sabemos ni siquiera si va a jugar esta fecha. No, 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 pero el Jimmy lo llamó. Porque no lo sabemos nunca de acuerdo al problema. ¿Cuántos jugadores van a ser titular? Porque lo fue en el Mundial. El Pocho, Guzmán, cinco. Beltrán, seis. Beltrán, seis. ¿Al Guti lo pueden llamar o no? Pues sí. Siete. ¿Mossos se recupera su nivel? Sí, está bien. ¿Pero en lugar de quién? ¿El Guti? No, Mau, perdón. Es que, con todo respeto, hay tan baja competitividad. Tú como directivo lo sabes. Hay que conformar un plantel para ir a una competencia de 23 lugares. ¿Se acabó? Oye, es la primera convocatoria en este proceso mundialista. No, no, bueno. La primera es la de Jaime Lozano. Por eso. Por eso. Es la primera. Por eso. Sí, sí, sí. Faltan tres años. El proceso empezó con antes con Diego Coca. ¿Cuántos jugadores? Porque se sorprendieron de que hablamos de 40 jugadores. ¿Cuántos jugadores creen que va a llamar el Jimmy de aquí al 2026? Pues yo espero que no llame más. ¿Cuántos? No, va a llamar muchos como han manoseado también muchos jugadores. ¿Cuántos? 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 De manera natural van a ser muchos. Menos. ¿Cuántos llamó? Menos. No, David. No, David. ¿Cuántos llamó? ¿Hizo selección A y selección B? No, es que sí. Sí, sí. Pero hoy creemos que la selección mexicana tiene para una A y una B. No. No, lo que me sorprende es que no creas. Porque está confirmado y comprobado que no. Pero ¿no crees que puede llamar a Jimmy? Cuando los veranos. ¿El Jimmy no puede llamar al Guti? ¿No puede llamar a Beltrán? ¿No puede llamar al Pocho? No puede llamar a los sean, pero no tiene un nivel de selección. Pero cuando al abarse del tema con el que empezamos. Preguntó David, ¿cuál es convocable si será base de la selección? Cuando le dije nueve, casi se burla de mí. No, es que... Y termina cerrando que otros sí podrían. No, 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 no. Pietra.